Bueno, vamos a saludar en esta mañana a Fernanda Astorino, Secretaria de Gobierno. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos, y buen día a todos los vecinos. Bueno, Fer, gracias por atendernos. Primeramente, en este día donde hay reclamos de la gente de ATE. La primera pregunta es cuál es el reclamo que desde ATE le han acercado al municipio. Es decir, ¿qué es lo que ustedes saben de este reclamo de la gente de ATE, Fer? Sí, mirá, primero antes de responderse, quiero agradecer primeramente a todos los trabajadores municipales que están apoyando en el día de hoy al Intendente. Todos están trabajando normalmente y por eso agradecemos la predisposición y la fuerza que tienen los trabajadores. No se dejaron asustar por esta gente que está hoy manifestando este lío, ¿no? Por decir, porque quieren venir a eso, a movilizar la ciudad. Y bueno, obviamente el Intendente va a hacer pagar cualquier daño que hagan en la ciudad este grupo de gente que ni siquiera es de Capitán Sarmiento. La mayoría viene de afuera y esto tiene más un cliente político que otra cosa. Y bueno, también nos han hecho llegar que también el Intendente ha estado llamando en el día de ayer a algunos empleados municipales incentivando a realizar lo que están realizando en el día de hoy. Y bueno, desde ya los trabajadores se presentaron a trabajar con muy buena predisposición y poniéndose siempre para trabajar co a co y estando al lado del Intendente como debe ser. Lo que nos ha manifestado la gente de ATE es una nota reclamando los traslados de algunos compañeros y la reincorporación de... en la nota dice despido, que según ellos tienen la información, dicen y hablan de 16 compañeros. La realidad es que no es despido, no se estuvieron renovando seis contratos, porque realmente ahora es como debió haber sido siempre, ahora esto es por contrato. Eso lo quiero dejar aclarado y remarcarlo, Juan, porque solo seis contratos no se renovaron, contratos que caían al 31 de febrero. Así que bueno, eso. Y después respecto a los traslados que se han producido en el municipio, los primeros días de la gestión, bueno, es más que nada, están vinculados a ordenar la planta según la estructura organizacional que se ha definido en esta nueva gestión que hoy estamos atravesando en el municipio. Ninguno de esos traslados ha sido ni arbitrario ni discriminatorio. Y bueno, negamos obviamente que se hayan producido 16 despidos, porque solo fueron la no renovación, la no renovación de seis contratos que habían caído, que caían al 31 de enero. Fernanda, ¿por qué ellos dicen entonces que hay 16 familias o empleados en esta situación y vos hablás de seis? Sí, porque se manejan por ahí con información falsa, para, bueno, obviamente generar todo este conflicto y este malestar. Pero bueno, los trabajadores nos están apoyando al día de hoy, están apoyando al Intendente, que estamos muy agradecidos. Y bueno, simplemente quería obviamente remarcar la tarea y el esfuerzo que están haciendo los trabajadores municipales al presentarse hoy y no dejarse asustar, ni por el ex Intendente, ni por este grupo de gente de ATE que están hoy acá frente al municipio de Capitán Fernández. Es decir, que no hay despidos, solo lo... No hay despidos, eso es lo que le estoy aclarando a cada persona que viene a preguntarnos si es verdad. No, solo seis contratos no se renovaron. Bueno, o sea, seis contratos que caían, seis contratos que caían al 31 de enero y ahora se están haciendo, o sea, se están tomando el personal a concurso. O sea, vienen, los estamos publicando en los medios, en la página del municipio y es por concurso como debió haber sido siempre. ¿Y por qué, más allá que se vencían esos contratos, por qué no se renuevan? O sea, obviamente es una decisión que el Intendente la puede tomar, porque además quien firma un contrato, obviamente sabe que tiene un vencimiento, ¿no? Así es. Todos los que estaban contratados sabían que tenían un vencimiento en sus contratos y obviamente podrían volver a presentarse porque era por concurso. Lo que me preguntaron también algunos concejales recién, y bueno, también es por concurso. No se despidió a nadie, el contrato cayó, como pasa en cualquier otra institución, como en la empresa, el contrato cae. Y ahora lo que se está haciendo, el personal que se necesita por el municipio se lo está tomando por concurso. Claro. Después, sí. No, no, te escucho. No, no, después se exigía, bueno, ropa de trabajo, las áreas laborales, y bueno, adeudando dos fechas de dos mudas a la fecha, y así también reclamaban elementos de protección y seguridad. Bueno, donde el intendente igualmente también en la respuesta manifiesta que se comprometía en los próximos días a hacer una auditoría sobre la entrega de mudas y los elementos de protección al personal de todas las áreas del municipio. Eso es lo único, o sea, los tres puntos que manifestaban eran estos, los movimientos de personal que pedían la reincorporación de estas personas que estaban trabajando por contrato, y, bueno, el tema de las mudas de ropa y también los elementos de protección y seguridad. Convengamos que los movimientos a los cuales hacía referencia recién es normal ante cada llegada de un nuevo gobierno, ¿no? Esto sucedió siempre y creo que va a suceder siempre. Sí, Juan, acá no se castigó a nadie, hemos escuchado cada trabajador municipal, hay un equipo que está entrevistando área por área, donde se ocupan de hacer el perfil de cada persona, hay personas que nos manifestaron por ahí, te doy un ejemplo, había una persona, una trabajadora social, donde manifestó que por ahí le gustaría, más de 10 años trabajando en ese puesto, le gustaría realizar alguna tarea más administrativa, y, bueno, lo tenemos en cuenta y se le va a conceder el cambio porque es necesario. Después, en algunos lugares donde teníamos varias personas y en otros lugares nos faltaba más personal, hemos por ahí readecuado y tomado esas medidas. Por ejemplo, en la oficina de tránsito, Juan, como no hay muchos trámites de licencia, con una sola persona, la oficina anda muy bien, justo también necesitábamos una administrativa en el CAP la Cumparsita, entonces una de las personas que había ahí se trasladó en la parte administrativa en el CAP la Cumparsita. Entonces, o sea, no estamos tomando ninguna represalia ni nada de eso, estamos escuchando a la gente y estamos tratando de reordenar todo el esquema municipal. Bueno, ¿hubo contacto en el día de hoy con la gente de ATE? No, todavía no, todavía no estuvimos recibiendo vecinos desde las 7 de la mañana, que venimos todos los días, todas las personas, todo el personal municipal, nosotros junto al intendente también, a las 7 de la mañana estamos acá, y desde las 7 de la mañana estamos recibiendo vecinos. Ahora Javier está reunido con la gente de Leones, así que, bueno, estaremos toda la mañana trabajando, porque esto no tiene que paralizar ninguna tarea laboral. El intendente está trabajando y va a seguir trabajando normal, como cada día lo viene haciendo y lo venimos haciendo todo el personal municipal. Fernanda, ayer, no sé si lo leíste, yo recibí un mensaje de un empleado municipal que me pidió reservar el nombre, obviamente lo voy a hacer, que decía que ellos se sentían como amenazados, porque la persona que me dijo, me comentó esto, tenía ganas de salir a trabajar hoy, pero sentía como que lo habían amenazado y no sabía qué era lo que iba a hacer, si podía ir a trabajar o no, porque él entendía que, bueno, al ser personal contratado, es lógico que los contratos tienen un vencimiento y que también es lógico que el intendente pueda aceptar o no renovar esos contratos. Entonces, este empleado me decía que no sabía qué era lo que iba a hacer. ¿Vos decís que están trabajando normalmente hoy? Sí, están trabajando. Javier se comunicó en horas de la mañana con Hugo Russel y, bueno, manifestó que todos los empleados del Corralón estaban trabajando, así mismo también la gente, lo mismo la gente del hospital, también han recibido personal del hospital, algún llamado, como te dije anteriormente, para que no estén trabajando. Y, bueno, hoy, una vez más, les agradecemos y les seguimos agradeciendo a todo el personal municipal que se acercó y trabajó y que está apoyando al intendente, porque saben que quiere hacer las cosas bien, que todos queremos que el Capitán Sarmiento salga adelante. Y, bueno, saben que Javier está cada día para escucharlos, no les va a cerrar la puerta, los va a escuchar a todos por igual. Y, bueno, por eso hoy se ve que los empleados del Corralón han sentido ese apoyo del intendente que siempre está, que los escucha y que le va a resolver los problemas. Esto es más que nada, yo creo que tiene más interés político que otra cosa. ¿Sabés si tenés conocimientos en algún otro municipio? ¿Hay alguna situación parecida a esta? Mirá, la verdad que desconozco, pero, bueno, hoy, Capitán Sarmiento, la información que tenemos es esta, que están transmitiendo la información alta de la gente que ellos llaman despedido del municipio y no está aquí. Solo seis personas no se les renovó el contrato que se les cayó en el mes de enero, el 31 de enero. Gente... Ahora se está realizando por concurso. Fernanda, estas seis personas son empleados que tienen varios meses de antigüedad o son ahora novitos, digamos? No, no, algunas personas tenían algunos meses de antigüedad, pero estaban en conocimiento, sabían que tu contrato vencía el 31 de enero. Claro. Por eso, cuando se firma un contrato, lamentablemente, cada contrato tiene su finalización y, bueno, está en el intendente decidir si se renueva o no el contrato. ¿Vos...? Así es, ¿sí? ¿Sí? No, no, no. No, digo, ¿vos entendés este reclamo? Porque es feo que la gente se quede sin trabajo, por supuesto, más en una situación como estamos todos, donde la plata no le alcanza a nadie y donde cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes, ¿no? ¿Vos entendés este reclamo? Entiendo este reclamo, lo entendemos todos. El intendente se ha reunido, ha escuchado a algunas de esas personas que se le ha rescindido el contrato, o sea, no se le ha rescindido, o sea, no se le ha finalizado el contrato. No, claro, no se le ha renovado. Claro, no se le ha renovado. Y otra de las cosas, a ver lo que está escuchando, o sea, se pueden presentar a concurso, esto es lo que los vecinos reclamaban cuando íbamos a los cimbreos, que no sea a dedo, que sea por concurso, y es lo que se está haciendo, lo que los vecinos nos habían manifestado en las charlas, en los cimbreos, escuchamos a los vecinos y ahora estamos trabajando, queremos mejorar cada día y, bueno, hacer las cosas que hemos escuchado de cada vecino a lo largo de todos estos meses y a lo largo de estos cuatro años. ¿Hay gente frente al municipio en estos momentos? ¿No fuimos todavía nosotros? Sí, sí, había gente. Hace un ratito fui a atender a un vecino y había escuchado. Bueno, ahora vamos a darnos una vueltita a ver cuál es el reclamo puntual de ellos. Fernanda, te agradezco mucho por atendernos. Sé que no es un momento lindo, es el primer momento duro, tal vez, de este gobierno, pero bueno, el hecho de contar con el apoyo de los empleados que han salido a trabajar debe ser... Es fundamental, sí, el apoyo de los empleados y el apoyo de los vecinos que nos envían mensajes o nos llaman y, bueno, diciéndonos que estamos en el camino correcto, nosotros escuchamos a todos, ahora las cosas se hacen realmente como se debieron haber hecho siempre. Tengo una pregunta de un vecino, Fernanda, con respecto a los trabajos que buscan choferes, que es lo que estamos difundiendo. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Acercarse al municipio? ¿Acercarse al municipio? Sí, han traído POSCO currículum de choferes, los están recibiendo, se lo entregan a Victoria en esta entrada y, bueno, los llaman para tener una entrevista o si vienen ahora, a lo mejor ya se pueden entrevistar, pero que se acerquen al municipio a entrevistarse y ya quedan los currículums asentados. ¿Tienen que llevarlo sí o sí al currículum, Fernanda? Sí, si no vienen y llenan directamente acá la planilla que no se andaba por ahí algún vecino, no tiene la posibilidad de hacer el currículum ahora o ir a una computadora, pero que venga, que la puede llenar a cada mano la planilla que le entregan desde Recursos Humanos y ya tiene la posibilidad de entrevistarse hoy. Claro. Nosotros estamos trabajando, vamos a estar trabajando la mañana, toda la mañana, normalmente, como lo venimos haciendo todos los días. Fer, una pregunta... Así que se acerquen, que el municipio está trabajando. Una pregunta más de una persona que nos está viendo por Facebook, dice, ¿para estar afiliado no tenés que estar en planta permanente? Hay algunas personas que estaban por contrato que se adhirieron a algún deño. Es más, Juan, algunas personas se adhirieron antes de que nosotros asumamos, se afiliaron a algún sindicato. pero bueno, sí se pueden igualmente afiliar, eso lo tendría que hablar con la gente de Gremio, pero tengo conocimiento que algunas de estas personas que estaban por contrato estaban a adhirir a algún Gremio. Claro. No es necesario, entonces, estar en planta permanente para afiliarte a algún Gremio. Sí, por lo menos, por esta experiencia que tenemos, hay algunas personas que estaban por contrato que están a adhirir al Gremio. Claro. Bueno, Fer, te agradezco mucho por tu tiempo, seguramente nos veremos esta noche en la cancha. Bueno, bueno, Juan Carlos, muchas gracias a vos y bueno, gracias por llamar y también, obviamente, dejar que le contemos a los vecinos la realidad de esta manifestación que hay hoy en Capitán Sarmiento por parte de este grupo que es más ciente político que otra cosa. Bueno, muchas gracias, Fer, un beso. Muchísimas gracias, Juan, un beso. Gracias, hasta luego. Así conversábamos, amigos, en vivo y en directo, con Fernanda Astorino. Fernanda, como todos sabemos, es Secretaria General de Gobierno por esta manifestación, por este reclamo de los empleados de ATE. Nosotros ahora vamos a ir a la municipalidad de enfrente, en realidad, donde están haciendo el reclamo para escuchar la otra parte como corresponde, la otra versión de esto, a ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la gente de ATE. Así que, les pedimos que sigan con nosotros, que no se basen porque vamos a tener una linda mañana, por lo menos a mí me encanta, una linda mañana informativa en Capitán Sarmiento.